No sé dónde estás, tampoco sé si me puedas oír Perdóname por nunca haber dicho lo siento No estás conmigo pero es tu mejor momento Y podríamos contar cuántas veces yo te hice Daño pero tú sabes que no viene el caso Estás bien, no sé, me duele Te deseo suerte, ojalá que te vaya muy bien Tenías razón cuando peleamos Lo que estás viviendo ahora lo mereces Te deseo suerte, ojalá que te vaya muy bien Tenías razón cuando peleamos Lo que estás viviendo ahora lo mereces Solo pudiera desnudar mi alma para que supiera Que yo no te superé del todo Pero es que ya ni modo Es hora media vida pa' salir del lodo Entiende que fue el universo, caminos distintos Tomaste el expreso, después de la muerte otro multiverso Quizás nos regale la maya un beso, girl Y así como las olas vienen y van a ver A veces me llega el karma en la soledad Por las veces que te hice daño Escribí esa canción porque te extraño pero Estás bien, no sé, me duele Te deseo suerte, ojalá que te vaya muy bien Tenías razón cuando peleamos Lo que estás viviendo ahora lo mereces Te deseo suerte, ojalá que te vaya muy bien Tenías razón cuando peleamos Lo que estás viviendo ahora lo mereces Eh, Anzizar, Anzizar Z, Don David 3-0-2-0 3-0-2-0-2-0-2 3-0-2-0-2-0-2